Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche como dos grandes amigos Para decirte papá lo mucho que te he querido No más me acompañarás hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echada No es que te quiera alarmar, pero traigo un sentimiento No más te quiero decir que se ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir que no me llores si muero Desde muy chico creí que eras el hombre de acero No te vayas a doblar cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá Tal vez sea la despedida, tú fuiste mi protector También mi madre querida, tú fuiste su gran señor Y eso nunca se me olvida Me extienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Me extienden sobre mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y derdenle en el garage Que tiene mucho recuerdo Andele pues Por ahí quedó la troca del moño negro Por ahí con placer a toda la receta Que nos acompañan esta bonita tarde Y continuamos, continuamos Con más bonitos temas para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!